Eso se trata, mire, poder encontrar la importancia de la salud mental en nuestros niños. Y para eso ya tenemos con nosotros aquí a Katherine Sensente, que la tenemos, mire, vía Zoom prácticamente. Así que, ¿cómo está Katherine? Bienvenida el viernes. Hola, ¿cómo están, niñas? Aquí ya contenta que es viernes y súper alegre de poder compartir con ustedes este tema porque justamente estamos celebrando la Semana de la Salud Mental. Tal, fíjense, porque el 10 de octubre fue el Día del Psicólogo y toda esta semana la idea es realizar actividades que vayan orientadas a potenciar la salud mental, a potenciar la importancia de la salud mental en las personas. Y pues hay que usar este viernes este recurso para hablar sobre la importancia de la salud mental en los niños. Y de verdad que esa nota súper completa, súper buena, se trata precisamente de eso, de regular y darle la misma importancia que le damos a la salud física desde que nacen, los controles, las vacunas, la alimentación, el seguimiento que se le da con un médico, también cuidar las emociones de los niños y niñas desde que nacen. Y pues eso no significa que lo vamos a llevar al psicólogo desde que nacen, sino que es cómo yo como mamá, como papá, me enriquezco emocionalmente con información para poder dar todo lo mejor y para poder dar, fíjense que la base de todo, la educación emocional es primero el amor y el conocimiento, donde yo tengo que aprender como mamá a romper con ciertos esquemas y con ciertos patrones que yo traía para poder brindar lo mejor para educar emocionalmente a este niño o a esta niña que está bajo responsabilidad. Así es, Katherine, quizás muchas veces como papás no nos ponemos a pensar en la salud mental de nuestros hijos por el simple hecho de que son niños y quizás siempre decís no tienen preocupaciones, no trabajan, no hay muchas obligaciones, nada más que las reglas de la casa, que ha sido un tema que también ya hemos hablado acá, y eso no tiene por qué ocasionarte problemas como en tu salud mental, algún tipo de depresión o algo similar. Hablemos un poquito al respecto y qué es lo que se pudiese ocasionar en los niños cuando hablamos de salud mental. Sí, fíjense que como lo decía la nota, de verdad que hay situaciones que pueden afectar la salud mental que ya vienen por genética, heredados, ya están en nosotros, que ya nacimos con un cierto diagnóstico, podríamos decir. Ahora, el nacer con un cierto diagnóstico no significa que vamos a hacer el diagnóstico, sino que pues con los cuidados, con la atención o fortuna que los padres puedan dar, la atención que se le dé en la casa, pues se ha podido comprobar que hay muchos diagnósticos que pese a ser de nacimiento, pueden llevar a que las personas tengan un estilo de vida igual a cualquier otra persona. Ahora, hay otras situaciones que pueden ser adquiridas por el entorno, por ejemplo, situaciones de violencia dentro de la casa. Fíjense que muchas mamás o papás que son muy permisivos o que son como muy temerosos ellos de dejar experimentar a sus hijos, fíjense que los niños y niñas tienen esa necesidad de sentirse que experimentan, de sentirse libres, de sentir que pueden tocar definitivamente dentro de los límites, pero no todo puede ser. No, uy, no hagas, te vas a caer, te vas a deslizar, porque entonces les estamos quitando la confianza y la seguridad en ellos mismos. Fíjense que desde la primera infancia hasta a lo largo del desarrollo evolutivo, es súper importante poder hablar con los niños sobre las emociones, sobre identificar las emociones, las emociones, la felicidad, el enojo, la ansiedad, el miedo, conocer todas las emociones y ponerle un nombre, como qué cosas podrían ocasionar ciertas emociones y cómo se pueden gestionar. La nota lo decía, de verdad que es súper buena nota, que reconocer las emociones y sentir lo que sentimos está bien, si eso te enoja está bien, si eso te da ansiedad, validámoslo, lo validamos, lo gestionamos y entonces buscamos una forma para poder utilizar. Si te da miedo, si te da ansiedad, entonces cómo hacemos para poder gestionarlo y para poderlo controlar y para que tengas una mejor respuesta emocional ante lo que está pasando. Fíjense que muchas veces como papás invalidamos lo que los hijos nos dicen, por ejemplo, hay muchos niños con terrores nocturnos o que piensan que algo pasa en la ventana porque como adultos sabemos que los árboles son los que se están moviendo, verdad, y que eso es lo que hace sombra, pero la mente de un niño de ocho años va a decir que no, que es un fantasma, que alguien anda ahí, que me quieren hacer daño, que es un grupo, que eso, o sea, muchísimas cosas, muchísimos miedos normales a esa etapa del desarrollo en la que se encuentran. Pero si los papás invalidamos eso y nos enojamos porque hablan de cosas que para nosotros como adultos no tienen sentido, entonces perdemos la confianza en nuestros hijos. Primero, nuestros hijos no nos van a decir lo que les está pasando y no van a confiar en nosotros. Segundo, la ansiedad crece porque es que ellos esperan protección de su mamá, de su papá, de esas figuras de seguridad para él, pero si no estamos para ellos, de verdad que les estamos mandando el mensaje equivocado y es súper importante validar lo que está pasando. Hay muchas situaciones que los niños se caen, por ejemplo, y nosotros se caen y lloran y dicen, pero si no te pasó nada, sé fuerte, dale. Muchos premachismos, machismos primarios que estamos como implementando con nuestra cultura, ¿verdad? Usted es niño, dele, levántese, los hombres no lloran. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a los niños que no pueden sentir dolor, que no pueden llorar? Y es súper importante que como papás validemos lo que ellos están sintiendo. Se cayó, le dolió, ok, aquí estoy yo, te ayudo a sobarte para que tú estés súper bien. Y fíjense que con esto no hacemos niños débiles, hacemos niños seguros que tienen a mamá y papá para cuidar de ellos. Y eventualmente el desarrollo les va a enseñar que sus papás se van alejando poquito a poquito, ¿verdad? Pero hay momentos donde ellos sí necesitan de nosotros. Ahora, siempre es súper importante ver los límites, los límites, ¿verdad? O sea, ni tan encima que no los permitimos, no los dejamos equivocarse, no los dejamos caerse, no los dejamos experimentar, pero tampoco tan negligentes. O sea, si sabemos que está una, que está ahí, que se va a caer y que podemos evitar algo, al menos nos acercamos, pero gestionándonos nosotros como papás para evitar asustar antes del tiempo con lo que está pasando. Katherine, podemos hablar también algunas de las señales de alerta que nosotros podemos ver o las más importantes en nuestros niños y cómo podemos contrarrestarlas ya cuando nosotros ya las estamos viendo. Sí, señales de alerta. Fíjense que, pues, primero conocer cómo ha sido nuestro entorno familiar, ¿verdad? Cómo, como lenguaje familiar, cómo ha sido nuestra forma de gestionarnos, cómo hemos sido nosotros al momento de educar o corregir ciertas conductas. Luego vamos a identificar niños que podrían tener ciertos cambios de comportamiento, por ejemplo, cosas que antes ellos disfrutaban que o ya no. Puede ser que muchos papás de los que se acercan me digan, Katherine, no hay ningún cambio, no ha llegado ningún hermanito, sigo en el mismo trabajo, papá sigue igual, no hay ningún cambio dentro de la familia. Ok, pero ciertas situaciones emocionales, pues, es cierto, pueden venir desde la casa, pero también desde entornos externos, desde amigos, ciberbullying, ahorita que las clases están en línea, los días que van al colegio, que es lo que les está pasando. Entonces, es súper importante conocer el entorno, el ratito que salen al parque, qué pasa, con quién salen, ¿sabes? Entonces, es importante identificar si es cierto, puede ser que dentro del núcleo familiar no haya algún cambio fuerte o un cambio que pueda significar que esté teniendo ese cambio de comportamiento el niño o la niña, pero sí en el entorno. Entonces, es bien importante que como papás nos informemos y que estemos cerca de estos cambios y de estas situaciones. Hay muchos niños que pueden mostrarse retraídos, dejan de disfrutar y de hacer cosas que antes sí disfrutaban. Por ejemplo, ya no quieren ir a fútbol y antes les gusta ir a fútbol o ya no quieren seguir con sus clases de Lego, si antes les disfrutaba. Entonces, algo pasa y puede ser que solamente ya se cansó y ya no quiere, súper bien, pero como mamá yo también tengo que pensar qué habrá pasado en el entorno, qué pasará con el maestro, será que el maestro está de verdad explotando las habilidades y capacidades de mi hijo. Conocer también cómo es el trato que estas personas le dan a mis hijos, porque muchas veces dentro de las familias, con toda la educación que se tiene, con toda esa lectura que las mamás y los papás hacen, propician una crianza respetuosa con sus hijos. Pero el entorno puede ser que no esté dando esa crianza respetuosa con sus hijos. Puede ser que van a la casa de la tía, a la casa del abuelito y los niños se encuentran con un choque, como con un cambio en la forma de educar, que puede estar afectando también su salud emocional, porque ellos están acostumbrados a cierto tipo de educación. Entonces, es bien importante conocer estos cambios. Ahorita, con esa situación que vivimos de estar en medio de una pandemia, donde los niños tienen como poca oportunidad para socializar, es que se pueden identificar dificultades, por ejemplo, a nivel social, hasta que se exponen dentro del colegio, hasta que se exponen en la escuela, que podemos identificar si el niño muerde, si el niño llora, si el niño no se adapta, si el niño le costó más adaptarse. Y puede ser algo normal, porque estamos dentro de esta situación. Ahora, porque sea normal, no significa que se tiene que quedar así, sino que vamos a propiciar trabajarlo, llevarlo de a poquito, para que el niño pueda adaptarse de mejor forma, identificar y reconocer sus emociones y hacernos presentes como mamá y como papá dentro de este desarrollo emocional de los niños y darle la importancia al reconocimiento de las emociones y validar y valorar esa confianza que nos están teniendo nuestros hijos. Katherine, habrá o se puede enumerar ciertos trastornos o ciertas preocupaciones que los niños niños tienen y que eso llega a afectar en el comportamiento de ellos ya de manera bastante fuerte. Pues depende, ¿verdad?, del desarrollo, de la edad en la que se encuentren, pero podrían ser niños como con muchos miedos hacia ciertas cosas, miedo a la oscuridad, miedo a socializar, miedo a los desconocidos. Ahorita que vivimos en una pandemia, miedo a que la otra persona tenga COVID y me la pase, miedo a que se me acerque mucho y que me toque y que no está relacionado a un abuso, sino que solamente miedo a que eso pueda pasar. Este miedo puede ser pues por el entorno, porque escuchamos mucho sobre lo que estamos viviendo y hay sobreinformación que afecta y preocupa mucho a los niños. Y también porque como no han estado muy expuestos, es un miedo a lo desconocido, porque es que yo no conozco esto, porque para mí esto es totalmente nuevo. Podrían ser muchas miedos al momento de encajar, por ejemplo, al sentirme parte, llegando ya pues más a la preadolescencia, al quererme sentir parte de un grupo y no tener como un tema de conversación. No me gustan las mismas cosas que los demás y eso no me hace ni peor ni mejor persona. Solamente las personas somos diferentes, pero muchas veces hay ciertos niños y niñas que se pueden adaptar mejor a ciertas cosas y hay otros que simplemente tienen gustos diferentes y está bien, hay que respetarlo, hay que validarlo, pero esto puede hacer que ellos se sientan como que no son aceptados, que no son incomprendidos, que no encajan. Por ejemplo, con esto que estamos viviendo, de que están recibiendo clases en línea, es el mejor regalo que se les puede dar a esos niños que no les gusta el fútbol, a las niñas que no les gustan las redes sociales, a las niñas que les gusta leer y que no les gusta saber. Entonces hay ciertas cosas que son como muy del entorno, muy sociales, que esto ha beneficiado a cierto punto a niños y niñas que pueden ser diferentes, pueden tener gustos diferentes a los que se esperan en estas edades, a los que socialmente se esperan en estas edades, porque realmente pues cada persona es diferente, cada persona tiene su gusto, se viste, se arregla, habla y actúa pues como mejor se sienta. Entonces pueden haber muchas situaciones, muchos problemas emocionales dentro de la infancia, como depresión infantil, es algo que existe, ansiedad y otros tipos de diagnósticos como por ejemplo fobias o trastornos de la conducta alimentaria que se pueden dar desde ser niños. Entonces es bien importante y esos son problemas propiamente de salud mental o del entorno y luego pueden haber otro tipo de diagnósticos que ya son como más del neurodesarrollo, como por ejemplo trastorno por déficit de tensión e hiperactividad, trastorno del espectro autista, entre otros más diagnósticos que pueden afectar su desarrollo emocional de una forma como más integral para estos niños y niñas. Los padres no tener como la habilidad o la capacidad de poder gestionarse emocionalmente y brindar las herramientas adecuadas para que los niños puedan tener un desarrollo estable. Perfecto, Katherine, muchísimas gracias por tocar este tema tan importante y más que todo con esto de la pandemia, la salud mental ha salido a la luz y que es importante poder cuidarla y más que todo en nuestros niños y también en los adolescentes. Muchísimas gracias, Katherine. ¿Cuáles son los contactos para que las personas puedan hacer todas sus dudas y consultas? Con muchísimo gusto pueden escribirme a mi Facebook como Katherine, como psicóloga Katherine Sensente o en Instagram como arroba Katherine.sic que con todo gusto respondemos las dudas que tengan y de verdad agradezco a muchos porque después del viernes siempre hay muchísimos mensajes con dudas, inquietudes o comentarios sobre los temas que tratamos en MOLA. Así es que muchísimas gracias por la invitación y ojalá que nos podamos encontrar el otro viernes. Aquí la esperamos Katherine, que tenga un buen fin de semana. Y así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador.